Los dichos de Diego Latorre al mediodía dieron mucho de qué hablar. Lo mejor, sin duda, fue cuando habló de la picadora de carne que es el fútbol argentino. Es lo más destacado de los cinco minutos de Zanata, y lo vamos a escuchar ahora. Y no hay ningún tipo de pensamiento, algo que vos puedas sacar conclusiones de una línea. Si bueno, esta dirigencia, fíjate que pasan de técnicos radicalmente opuestos, opuestos de un lado a otro. O sea, no sé, entrenadores o instituciones que han tenido una idiosincrasia bien definida y contratan a un tipo que no se sabe, alguna vez le fue bien. Y eso es un ataque a los hinchas también, porque los hinchas tienen su historia, tienen su esencia, saben de dónde vienen, lo han absorbido desde su casa, por las historias que cuentan, por ejemplo, equipos como Independiente, como cualquiera tendrá su historia. Entonces uno no puede ir contra la historia. Dice recién, no voy a dilapidar mi carrera por tres o cuatro partidos. ¿Y qué? ¿Cuánto podés? A ver, ¿por cuánto apuestan por vos? ¿Cuánto? ¿Cuánto crédito tenés? Algunos, por supuesto, que son gente más sumisa, más ligada al mundo de los dirigentes, más astutos. ¿Pero te ofrecen dirigir? No, más astutos, entonces tienen algunas conexiones y por ahí en lugar del crédito que le dura cuatro partidos, le dura seis, siete, hasta que ese se hace insostenible. Diego, ¿te ofrecen dirigir? Me han ofrecido. Sí, te ofrecen dirigir. Sí, pero es entrar en una picadora de carne, realmente. La verdad, lo que dijo la torre es la maldita realidad del fútbol argentino en el que vivimos. Un mundo de favores, donde si el DT es sumiso y deja que pongan jugadores de ciertos representantes afín al equipo o a la dirigencia, puede durar más el DT. Si no, a la cucha, si no rendiste. Es así y es una realidad. Es horrible porque se cagan en la idiosincrencia de clubes Huracán con Saba. Ahora le quieren encajar a el mono Navarro Montoya. Amigo tuyo, la torre en ESPN, ¿eh? No te olvides. Estás criticando a un amigo tuyo, a un colega, si queremos decirlo así. También, págalo a Carlos Tevez. Ojo, yo creo que la torre está en lo cierto, pero tiene algunas cositas que a mí, al menos, no me cerraron del todo. Y miren que el nombre de este canal es por mi profunda admiración a Zahel, pero tampoco soy necio y sé diferenciar entre las cosas que son ciertas y en algunas contradicciones. Pero es enfermizo lo que pasa dentro del fútbol. Uno tiene que hablar, yo hablo con los protagonistas, hablo con los entrenadores. Se le hace imposible la semana cuando pierden. Se le hace imposible a los entrenadores, a los jugadores, ni hablar de las barras bravas, gente que, no sé, que es violenta verbalmente. O sea, salís a la cancha, a los cinco minutos ya hay prepotencia, insultos. Eso, a la mente, afecta. Tiene que estar psicológicamente muy, no sé, muy sano, con una espiritualidad, ¿viste? Muy grande, porque realmente eso... O nada por perder. Al hombre, al hombre, a la mujer, que juega al fútbol, también afecta. Pero salís a la cancha, si perdés un partido, los dirigentes no te hablan, los hinchas te insultan, la prensa te maltrata, las redes sociales ni hablar. Sentís, viste, un peso que es abrumador. Por eso hay jugadores que canjean la competitividad que puede tener un fútbol argentino, por irse a jugar, viste, allá, encima ganan dos mangos más. Y sí, yo los entiendo, porque la salud mental te afecta, te afecta a tu salud mental, a tu psiquis. Porque estás todo el tiempo como recibiendo desde el entorno tuyo maltratos, agresiones. Uno se siente como hasta un delincuente jugando al fútbol cuando pierde. ¿Cómo se naturaliza? Y se naturaliza, como dice Dani. Pero vos sabés lo que es para un pibe de 18 años que venga a la Barra Brava y te crucen los autos en el camino y te pinchen las ruedas. ¿Vos sabés lo que es eso? ¿Cómo te afecta para tu vida posterior? No, que le quemen los coches en Mar del Plata. Es algo, pero de locos, de locos. Para los civis. Simplemente por jugar mal tres partidos o por tener la posibilidad de irte al descenso. Admiro profundamente a los pibes que hoy juegan y se reponen y salen a la cancha y los insultan, ves que a los dos partidos la gente los aplaude. Es un manicomio mental eso para los pibes. Pibes que todavía están en una edad en la que se están terminando de formar hasta humanamente. Bueno, vamos a arrancar por el inicio de todo esto. ¿La torre? ¿El hincha ahora es el culpable? ¿Por exigirle a los jugadores, al DT y a la comisión directiva? ¿El hincha Huracán tiene la culpa por pedir que se vaya a Saba, por perder y que sea un desastre? ¿El hincha Atlético Tucumán tiene la culpa de esta situación? ¿Por qué Orsi y Gómez hicieron un negocio terrible de la nada? ¿Aterrizan en Platense? ¿Esto es una joda? ¿En serio? ¿Los hinchas? ¿Defendés a los jugadores de fútbol? En este caso creo que lo recorté mal, pero el jugador de 18 años que le intercepta la barra. Primero que nada, Pablo Carrosa, un periodista que admiro y respeto y es un referente para mí, dijo que lo del apriete de la barra de Vélez fue totalmente sobredimensionado. Y segundo, vos sin ser hincha de Vélez, sin tener un poquito de implicación sentimental y moral con Vélez, ¿cómo te podés dar el tupé de decir, está mal lo que hacen los hinchas de Vélez, la barra de Vélez? Que la barra de ese negocio lo sabemos todos. Y vos más que nadie lo sabés porque estuviste en una época jodida de boca con la barra, el abuelo, toda la bola. Que los hinchas vayan a la Villa Olímpica, pedirle resultados, ¿qué? ¿Es culpa de los hinchas tener que ir a la Villa Olímpica de Vélez y pedirle a los jugadores que den la cara? Si están cobrando un sueldo, la torre... Hay una cosa acá que parece que se olvida todo el mundo del fútbol, Y es que el sueldo, normalmente, y en los papeles altas, se lo paga el jugador con la cuota de socio. Los jugadores cobran de todo lo que paga el socio en algunas ocasiones. Hay equipos, ¿dónde? Hay una plata por ajoa, pero bueno. El jugador se debe al hincha, porque si no el hincha, jugaría para la nada. Me vas a decir, no hay que descargar las frustraciones en los jugadores. Está bien, no los puteen, pero no te pueden exigir un resultado, Porque si no, ¿sabes qué? Platorre, que terminen los partidos 0 a 0. No tengo ningún problema con vos, te admiro, tenés un intelecto superior a la media. Pero es una incoherencia total decir que el fútbol argentino es una picadora de carne, Y que no tenemos paciencia, que lo deterran 6 partidos, porque la locura es total en el país. Pero, ¿qué querés? Es mi gran pregunta. Si es la realidad, si un DT es malo, 6 partidos, no dura, ¡a la casa! No hay que tenerle paciencia. Y otra cosa, vos puteaste a Riestra. En Twitter pusiste la de, deberían dejar de estar corriendo y ponerse a entrenar. Algo así casi que dijiste. Molo tenía laburo. Lo echaron. ¿Vos no fuiste ahí culpable con la presión a Riestra? ¿Tu locura porque te gusta el fútbol lindo no tiene nada que ver ahí? Capaz que sí, Diego. Capaz que sí. Yo no fui jugador, no me interesó nunca ser jugador, me encantó verlo, no sé, solo jugué en un club de barrio. Mi sueño nunca fue ser jugador. Pero ahora, la gran pregunta acá es, ¿por qué en todas las situaciones el victimario tiene que ser el jugador de fútbol? Al mirar al jugador de fútbol. El jugador de fútbol está bien. Vos me podés decirla de, tiene plata, todo esto, pero sufre mentalmente porque es el encargado en muchas ocasiones de darle una felicidad a una persona que no la consigue. Yo sé que soy feliz sin hacer nada, porque gana mi equipo. Pero no es que le pagamos con amor y con cariño, ganan plata, es su trabajo. Ellos eligieron ese trabajo. O que vos me estás diciendo que el pibe que ahora está corriendo en una cancha de Banfield hace todo esto para poner contento a un hincha en Qatar. No, no funciona así. Ellos eligieron este trabajo con los riesgos y con las superventajas que hace un jugador de fútbol. Porque Diego, vos cuando terminaste tu carrera de futbolista, no fuiste a una obra en construcción. Porque vos sabés muy bien que ser jugador y haber sido un jugador medianamente destacado, y hay algunos casos donde burros terribles consiguen trabajo por su carrera de futbolista. Y si no, sabés que por ser futbolista ya tenés mínimamente una posibilidad para poder ser DT y seguir trabajando en ese mundo. Lo relacionado a los DT del fútbol argentino, a la rosca terrible que hay, estoy 100% de acuerdo. En el resto, la verdad, no coincido casi que en lo absoluto. ¿Los jugadores son humanos? Sí. ¿Hay que cuidarlos? Sí. Porque el día de mañana puede pasar una tragedia y nos vamos a lamentar todos. Pero creo que los jugadores, lo último que son, es una víctima. Porque en muchos casos, hay veces que el jugador se caga en los hinchas.